Música ¿Quién hace la introducción a la reunión? ¿Van a ser ustedes? ¿Van a ser ustedes? ¿Verdad y justicia por Martínez López? ¿Van a ser ustedes? 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 ¿Van a ser? ¿Van a ser ustedes? 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 justamente para echar esa luz y tratar de correr ese manto por allí de sospecha que hay en relación a este tema. Solo están los registros de la entrada de Mártires a la Guardia y que después no había ni un registro más. Y Mártires estuvo operado por cirujanos especialistas en el tema y estuvo en terapia intensiva tres días y no hay registro de eso. Entonces ese es un tema interno, por eso decimos que es un tema interno que ha pasado varios días y que hubo compromiso acá que se iba a reconstruir y que se iban a tomar medidas internas y vemos que no se reconstruyó ni se tomaron medidas internas, pero por lo menos hay que saber por qué no está registrado y quiénes son los que operaron. Totalmente de acuerdo, esa es la tarea. Entonces, pero no podemos vernos dentro de un mes y que todavía veamos que... No va a ser así, nosotros no tomamos sustancia hace tanto tiempo y ya tenemos resultados concretos. Yo lo que te planteo, Rodolfo, es lo siguiente. Cuando ocurren estas cosas hay que aunar esfuerzos. Yo lo vengo pidiendo, no sé si te había llegado, pero yo les pedí que me pongan en contacto con... Ah, lo dejaron para esta reunión. Bueno, hace una semana y media que tenemos esta información y nosotros habíamos pedido que nos pongan en contacto con ustedes a los efectos de poder profundizar en este aspecto. Porque a mí me llamaba poderosamente la atención de que ustedes hablaban de un incendio cuando que en el expediente lo que se habla es de una inundación, ¿no es cierto?, de algo. Son contradicciones que abonan la tesis de que hay puntos oscuros que tenemos que seguir avanzando. ¿Qué es la persona con deficiencia mental entró ahí y produjo un incendio? Bueno, es todo eso, nosotros nos gustaría una conversación que nos permita avanzar. Bueno, al mismo tiempo hay que avanzar, y eso depende de la autoridad que se disponga, cuáles son los pasos para que se reconstruya. El día martes yo voy a tener, me van a llevar a mí, a mí, desde el hospital. Entonces, contándome eso, yo le voy a hacer ya... Eso es muy importante, gobernador, porque... Lo que pasa es que creo que va por la vía correspondiente, digamos, desde el hospital a mi, a mí. Así que, bueno, podría estar el rúrmetro. Me tomo un día, más también, por ahí, para que me llegue. Yo, la vez que tenga eso, me voy a poner nacimiento a derecho humano. Con un aporte de gobierno a derecho humano. Gracias. Gracias.